Y justamente nos quedamos en los Estados Unidos porque cada vez más niños son internados por ingerir baterías de litio. Una revista médica llevó a cabo una investigación centrada en este país y llegó a la conclusión de que cada vez más menores de edad ingresan de urgencia a un hospital para ser tratados por ingerir baterías de este tipo, baterías de litio. Desde 2010 hasta el año 2019 se realizaron un total de 7.032 visitas al hospital por lesiones relacionadas con baterías en los Estados Unidos, más del doble de las que se hicieron entre 1990 y 2009, según indica este nuevo estudio publicado en la revista médica Journal Pediatrics. En promedio se trata de una visita cada una hora y media entre los menores de 18 años. Según esta investigación, los niños menores de 5 años son los que presentan un mayor riesgo, especialmente los bebés de entre 1 y 2 años de edad quienes suelen llevarse todo tipo de cosas a la boca. Además, el estudio determinó que este tipo de baterías fueron las responsables de casi el 90% de las visitas al hospital en las que el tipo de batería pudo ser identificado. Incluso después de que las baterías son removidas del dispositivo que potencian, estas siguen teniendo una corriente muy fuerte. Cuando las baterías se atoran en las gargantas de los niños, la saliva interactúa con la corriente, lo que causa una reacción química que puede quemar de manera severa el esófago en tan solo dos horas, creando una perforación esofágica, parálisis en las cuerdas vocales o incluso erosión en la tráquea o en los principales vasos sanguíneos. Explicó en una nota el Hospital de Niños de Filadelfia en relación con el informe de esta revista médica, que detalla que en los Estados Unidos cada vez más niños ingresan de urgencia a un hospital por ingerir baterías de litio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!